Hola, muy buenas noches, amados hermanos. Estamos aquí en Miami para comentarles brevemente lo que ha ocurrido en la Expolite. Soy la hermana Florencia Molina y les comentaré cuál ha sido nuestro trabajo desde el día de ayer. Ayer hemos desempacado el material, lo hemos acomodado, como sabrán, o tal vez no. Hemos traído libros predicas, hemos traído videos predicas y han sido todos acomodados desde el estado. En el día de hoy se ha iniciado la primera jornada de la Expolite ha sido un día gozoso, lleno de bendición, en el cual hemos repartido el material precioso que hemos traído de la obra para edificación de nuestra Iglesia. Así que, amados hermanos, continuaremos en la labor de nuestra obra. Que Dios bendiga mucho.